Buenos días, Madrid. Yo estoy aquí en Santander por un día para mostrar lo que yo hago en mi horario de almuerzo. Ese es mi momento. Enjoying all the wonderful colleagues at Santander. Es chocolate y tombo. Chicos de la paca. ¡Panales! Con la mejor compañía. ¡Oh! Si trabajas y se hacen mejores juntos. Chupa. ¡Solidia! 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 ¡Solidia!